Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para ganar, estamos aquí en Minecraft En este episodio vamos a hacer la mesa de encantamientos y el yunque, saludos Vale Hola Bueno, ok, lo primero ya tengo los materiales listos, dos diamantes, cuatro de obsidiana, un libro para la mesa de encantamientos Y para el yunque es tres bloques de hierro que me ha costado harto En total sería 27 lingotes de hierro y otros cuatro lingotes de hierro A ver, vamos a hacer primero la mesa de encantamientos y ahora el yunque Ok, el yunque lo voy a poner aquí Y la mesa de encantamientos donde hicimos la librería que fui avanzándola Y, ¿cómo iba diciendo? Fui avanzándola, ¿no? Y, está bien, yo la veo bien, así Voy a hacer dos mesas de encantamientos después Una aquí y otra acá, pero todavía no A ver, si meto, digamos, este cristal No se puede, bueno ya, pero ya veremos, ¿eh? Tenemos que conseguir experiencia Entonces, lo que vamos a hacer es eso, es conseguir experiencia Después de, hace unos retintos en continuación, es muy interesante que podemos hacer Eh, pero sería para el próximo capítulo, para el próximo día Porque, en este día, mi prima va a hacer trucos de magia, ¿verdad, Valentina? Vale, sí Va a hacer trucos de magia muy buenos Bueno, no podemos decir, ¿no? Que son buenos, porque son Y hay uno que es bien trolleado, algo así, muy trolle, ¿no? Chistoso Nooo Ok, eh ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos a hacer un corte hasta que se haga de noche Y podamos combatir contra monstruos ¿Qué te parece, Valen? Sí, buena idea Ok, eh Hacemos de noche, hacemos un corte y regresamos ¿Qué mejor para esperar? ¿Qué mejor para que se haga de noche? Hacer pesca Con nuestro ritual Pescadito Ay, no sale este pescado Ahora vamos a tirar por allá Perdón A ver Tenemos seis pescados crudos Agarro uno frente a... ¡Ay, deja de cantar, Valentina! Eh, mientras que... Ay, perdón Ay, Valentina Comienza a cantar una canción Que es horrorosa Vamos a hacer nuestro ritual Del baile cubo Disiuauea A ver No sale este pescado Pues tira la... Más allá Aquí, aquí Aquí le gustan los pescados Tiene seis pescados Tiene seis pescados Un pescado frente a mis suscriptores ¿Qué te parece, vale? Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya Un corte y regresamos Ya se va a hacer de noche Entonces vamos a ir a pelear Vamos a buscar unos enemigos Tenemos cinco chuletas de cerdo cocidas Mi espada y mi armadura, ¿no? Normal A ver, vamos a ver También fuera de cámaras avanzaré Para encantarme una espada de diamante Eh, oye Por eso no voy a hacer video Mañana de esto Ni... Bueno, creo que mañana no Para estar consiguiendo Uy, me pareció un Enderman Para estar consiguiendo experiencia Y poder encantar libros Y poder con estos libros Encantar a un yunque Y ahí veo un... No, no era un creep Pareció A ver, a ver A ver ¿Ves un zombi, vale? No Va A ver El noche debería haber zombis, ¿no? Sí No hay zombis, ¿en serio? Uy, sí Uy He botado... Uy, boté mi espada justo ¡Ahora! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡No! ¡Uy, no! No tengo hambre ¿Qué es la verdad? No me di cuenta Vamos a comer Y un pescado No sé qué es este juego Que me he instalado ¡Hay un zombi! ¡Arriba de mi casa! ¡Oye! ¡Bájate de ahí! ¡En mi casa! Uy Valentina está jugando un juego Que me está haciendo asustar ¡Ay, no! No es un zombi ¡Ay, qué fue! ¡No hay zombis! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí está! ¿Por qué te meten en mi graja? ¡No! ¡Otra vez lo boté! ¡Otra vez lo boté! ¡Van acá! ¡Hola! ¡Bien, bien! ¿Listo? Una experiencia Sí, sí, sí Sí me dio, ¿no? Vamos a abrir esto Cerramos No, no, no Cerramos, cerramos Cerramos Debería haber más Debería haber más Yo creo Me mentir He puesto la dificultad difícil Y no aparecen hartos ¿Qué fue? A ver, a ver Una sardina Una sardina Dos sardinas Dos sardinas Tres sardinas Tres sardinas Y un pescado Y un pescado No encuentro Ni uno Dos enemigos No más Y uno está Y uno está ¿Qué pasa, Valentina? Por Dios Es que esta forma Es este Yo no me lo hago Por los esqueletos Me estoy encontrando A ver, ven acá Ahí Hola A ver ¿Dónde está? Una más Ya, experiencia A ver Un poco más Un poco más Creo que cocinando Materiales Y matando ovejas Me da experiencia Pero poquita No como los Esqueletos A ver ¿Dónde hay otro? ¡Esqueleto! Que vengo un Anderman Vamos ¿Cómo van? Vamos por allá No encuentro Nada ¿En serio? Ay, madre Mi juego hace unos ruidos Que me están asustando ¡Ah! Un zombie Hay un gatito Un puma Un ocelote Vale, vale ¿Cómo me voy a domesticar Un ocelote, Valentina? No lo sé Ven acá Ven acá Es que está en tu casa ¿Dónde? No Creo que era conmigo ¿Te matan? ¡Oh! ¡Me quiere! ¡No! ¡Uy! Me quiere ¡Pura de acá! ¡Me quiere! ¡Me quiere mi ocelote! Ya Ocelote, sígueme Sígueme ¡Ocelote! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se? ¡No! ¿Dónde está? ¿Me la canta? ¡No! ¡No! Ah, no Creo que era el pescado Para que se enamoren A ver Tenías que hacer para más ¿Cómo se domestican unos ocelotes? Díganme, por favor Dejen sus comentarios Ok, vamos a ver Araña 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 Bien Ya vamos a llegar al nivel 7 Fuera de cámara Seguiremos avanzando ¿Verdad, Valentina? La experiencia Sí Para tratarnos una... Bueno, primero trataremos libros Que sean buenos Por ejemplo, para una espada O así Para un arco Que tengo ahí Y lo vamos a hacer Y también hay como Tengo como un fallo de mi No, de mi PC De mi Play Y cada vez que tengo algo Se me repola solo Por ejemplo, tenía 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 una espada rota Y después No, no es una espada rota Más o menos casi rota Y comenzó a recuperarse poco a poco ¿Va a venir? ¿Le digo que baje? Ok, va a venir mi amigo Juanpa A ver, dile que baje, vale ¡Al ataque! Vamos a ver, vamos Ha venido mi compadre Juanpa Creo que sí lo conocen Ese video que hicimos un día más con las vacas A ver ¿Qué es esto? ¡Valentina! ¡Enderman! 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 ¡Ven acá! ¡Valentina! ¡Enderman! ¡Valentina! ¡Valentina! Hola, Juan Pablo Saluda ¡Ey! ¡Nuevas todos! No, no me está copiando la gente ¡Hola, Fabi! ¡Hola! ¡Alentina! ¡Uy! ¿Le salió en el arma? ¡No, no, no! ¡Un ánderman! ¡Uy! ¡Me mata, me 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 mata! ¡Come, come, 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 come! ¡No! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Sí, sí! ¡Saludos, Juan Pablo! ¡Hola! ¡Bien, güey! Estamos haciendo experiencias y no sabes Para ver, porque tenemos la mesa ¡Otra Enderman! Porque tenemos una masa de encantamientos ¡No, no! ¿Los hermanos se llevan las cosas? ¡Sí! Ah, tío, que asmo lamentablemente ¿Por qué aparezco siempre fuera de la casa? No entiendo Porque tuve las que dar ¿Por qué las que dar? ¿Por qué siempre por el caso? Ok, vamos a recuperar nuestras cosas A ver, a ver ¡No, no!